TAPCOM Marvel Comics Marvel Super Heroes vs. Street Fighter Bienvenidos a un nuevo video para el canal Les traigo el segundo juego de la serie Marvel vs. Capcom ¿Qué más puedo decir de este gran juego? Grandes recuerdos de mi infancia ¿Qué más? ¿Sin más para agregar? Empecemos, venga Por el lado de Capcom voy a elegir a... Ryu Lado de Marvel voy a elegir a... Wolverine Y listo Vamos primero contra Bison y Omega Red Omega Destroyer El Soundtrack Uno de los mejores para mí Cuestión de gustos Omega Strike Listo Ringo Bison Raaah Y... Adóquen Cambio y el Wolverine Vivo, que va a ser la doble Vamos a ver el Combination Finish Y... PAM Y listo Continuamos Vamos ahora contra Sakura y Dan Cambio Wolverine Listo Ok Y... Agh PAM Agh Cambio Listo Conter Ok Atroken Ok Adeloken 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 ¡Listo! Y... ¡PAM! KO Vamos a la siguiente pelea Contra... Cyclops Y Spiderman ¡Venga Riu! Como Spiderman está peleando... Vemos al... ¡Vamos a comer! ¡Están vivo! Como les decía... Como está peleando Spiderman... Parece el director de... ¡PAM! Donde trabaja Peter Parker ¡Chátame! ¡Amigo! ¡Ado... ¡Can! ¡Ádo... ¡ Ecum! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ado... ¡Listo! ¡Listo! Venga Wolverine, VAMONOS, PA, Weapon X, KO, 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 vamos a la siguiente pelea, vamos contra, Akuma y Churli, cambio Wolverine, FIRE! y listo y listo sigue Akuma y 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 de arriba su listo 5 barrage X Vamos a la siguiente pelea Es contra Dalsim Y Shumagorat Venga Fight Cambio Viene Ryo Viene Ryo Adonku Viene Ryo Viene Ryo Viene Ryo ¡Ahhh! ¡Eh listo! ¡Penciona al team! ¡Ahhh! ¡Yo got flame! ¡Ahhh! ¡Adolkan! ¡Ahhh! ¡Otra vez! Y... ¡Cambio! ¡Venga Wolverine! ¡Suéltame! ¡Ahhh! ¿Y? ¡Suéltame! ¡Yo got flame! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Séltame! ¡Séltame! ¡Vamos a la siguiente pelea! ¡Y! ¡Vamos contra Bison! ¡Y Black Her! ¡Fuile! ¡Suéltame! ¡Séltame! Commió... ¡Nario! ¡Syco Crusher! ¡Blocker! ¡Haduken! ¡Haduken! ¡Ah! ¡Cambio! El new Wolverine Y... ¡Pam! ¡Listo! Y... ¡Pam! ¡Syco Crusher! ¡Listo! Wolverine ¡Pam! El que sí ¡Apocalypse! El que sí ¡Pam! ¡APocalypse! ¡Hahaha Ahah 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 Adolkuen Eh ¡Adoken! ¡K.O! Y listo Y el que sigue ¡Cyberkuma! ¡Fight! ¡Saltame! ¡Y pa! ¡El combo! ¡Pah! ¡Ah! ¡Cambio! ¡Venga, río! ¡Adoken! 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 KO Venga Ryu El final de Ryu El final de Ryu K K K K K K Staff Credit Vamos a ver los créditos 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 Y listo Game over Vamos a poner el record Y listo Gracias por ver el video Saludos